Buenas chicas, ¿cómo va? Esto es lo que les traigo, es compras en Natura, ciclo 12 y compritas online, que es muy pequeñita. Aproveché que había un cupón que estaba bastante interesante, así que en mi propia tienda online hice esta compra que yo la vi muy beneficiosa. ¿Por qué? Tenía que reponer mi body splash de cereza y avellana. Ay, no, es que posta, no me puede faltar esta divinura en mis body splash porque me gusta tanto en invierno como en verano. Ya se me está terminando, igual el poquito que me queda lo tengo justo en Perfect Pan, así que acá está. Y tenía, en la página estaba en oferta los jabones, la caja de jabones de la línea Todo Día, la que es de Noes Pecan y Carité, las típicas cajas de 5 unidades. Y por estas dos cosas pagué 16 mil pesos, no hubo gastos de envío porque también creo que me di cupón o algo de esos. Y 16 mil pesos pagué, pero a eso descuentele el proporcional por vendedora. O sea, para mí fue buenísimo. Y después que obviamente ligue premio por venta online, que eso me vino en este pedido. Así que re sirvió. Bueno, esta es mi caja de ciclo. Ciclo anterior, a ver. Que estaban los nuevos ecos. Ecos Yuba, Festa y no me acuerdo del otro, Ecos Río creo que es. Yo estaba con una gran desventaja y es que no tenía forma de poder probarlos. Porque como no había hecho pedido en la campaña anterior, no tenía los muestrarios. Creo que las opiniones con respecto a esos ecos está bastante dividida. Porque hay algunas chicas, o sea, igual hasta ahora no he visto ninguna reseña, por ejemplo, en la que alguien diga me gustan todos. Yo sabía de que algo podía llegar a ver por eso, porque sí, me daba la impresión de que sí, de que iba a ser por ese lado. Y después ya cuando volví a ser pedido, no les voy a mentir, tenía ganas de, digo, bueno, voy a ver reseñas, a ver qué dice Fragrantica acerca de las notas, pero también acerca de las opiniones de las chicas que ya lo hayan comprado, a ver si alguna dice algo que haga que invierta la fragancia. Y la realidad es que todavía no, todavía es como que los tengo ahí y creo que lo más sabido que puedo llegar a hacer es el día que ande por Capital ir a una tienda Natura, a un local físico y probarlos. Porque creo que cuando es así, cuando no estás tampoco tan seguro de la fragancia, el arriesgarte a comprarla, puede llegar a ser una pérdida de dinero. Pero por más que sea mucho o poco, la estás tirando porque después, bueno, sí, uno lo puede usar, lo puede regalar, pero creo que no están las cosas como para que uno tire la plata, ¿verdad? Así que bueno, en esta campaña relanzaron, pero yo no sé si es que acá hubo una modificación en la fórmula o simplemente una formulación en los empaques. Y cuestión, lo voy a probar, es una línea que conozco, estamos hablando de los shampoo, acondicionador, toda la línea cambió su empaque, la de Natura Lumina. Dicen que también le han cambiado el aroma, no lo sé. Yo compré el acondicionador que es para cabello rizado. Como es una línea que ya la conozco, después les iré diciendo de si modificaron algo. Aparte voy a aprovechar y ver los envases anteriores para ver si en la formulación hubo algún cambio o no. Pero igual no compré nada que no conozca. Después el shampoo este que es nutrición y reparación profunda, que esto es para cabello seco o reseco. Este creo que no lo había probado, creo, no estoy muy segura. Y este es el de la misma línea, nutrición y reparación profunda, el acondicionador. Esto no estaba en oferta, pero me voy a empezar a estoquear. Como no voy a hacer pedido en todas las campañas, de hecho no estoy haciendo pedido en todas las campañas, entonces cuando haga mi idea para llegar a ciertos puntos o para la compra mínima, o si tengo ganas de llegar a la franja de premios, comprar cosas que sé que durante el año voy a usar para ir estoqueándome. Y una de esas son las cremas de mano de castaña. Esto es algo que sí, que yo literal me las bebo, porque de hecho fíjense que acá en el escritorio tengo una, en el dormitorio tengo otra. Me encanta que las manos estén hidratadas. Y estas son las de 75 gramos y ya me compré dos. Y está bien que estén en stock, porque lo único que tengo en stock, por ejemplo, ahora es la de Amazó, y la chiquita, la de 40 gramos. Y que de hecho está ahí, pero la tengo que llevar al dormitorio, porque la que tenía ya se me terminó. Después, detrás de este Body Splash venía hace rato, pero siempre que lo cargaban los pedidos, me parecía como que no lo tenían en stock. Y me daba una bronca, porque no quería comprarlo por Mercado Libre a otra chica. Digo, si yo en Donatura lo quiero poder comprar yo. Y estamos hablando del Body Splash de mora roja y jabuticaba. Por Dios, cómo se hizo desear este Body Splash, que no lo encontraba en stock ni ahí. Bueno, hace mil años que no te vuelo, porque lo tuve, pero hace mucho tiempo y después ya... Sí. Ay, menos mal que volviste con mamá. Sos tan rico. Es riquísimo. Muy, muy rico. Ay, sí, sí, sí. Lástima que el invierno ya se va, pero no importa. Lo disfrutaré en primavera y para el invierno que viene. Después, esto estaba en oferta. Y estamos hablando de los jabones de la línea Todo Día. El que es de... Chum, chum, chum. Lima, ¿para dónde está? Hojas de limón y guanábana. Ahí está. Estos son los que estaban en oferta en esta longaña. También, jabones son cosas que uno puede comprar y guardar. Lo mismo que champúes, acondicionadores, que es como que eventualmente lo vas a usar. No son compras al pedo. Algo que sí le tenía muchas ganas. Y esto también. Cuando lo quise comprar en el lanzamiento, me aparecía sin stock. Y me dio una bronca. Porque quería pagarlo, al parecer, del lanzamiento. Pero no, no estaba en stock. Y precisamente este canal básicamente es sobre esto. Siempre fue sobre el tema beauty, cremas y ese tipo de cosas. Y acá estamos hablando del tónico de Natura Kronos. El último que salió vano es tónico. Es esencia. Es la primera esencia de Natura. Revitalización y luminosidad. Esto dice que tiene... Sin lentes medio difícil, ¿no? Porque medio que estoy adivinando. Posbiótico, prebiótico, vitamina C y ácido hialurónico. A ver, ¿cómo es esto? Tengo mucha curiosidad. Bueno, me gusta el envase de vidrio. Muy fancy. Muy lindo. Me encanta cuando se esmiran en los empates. A ver, si esto es con splash. No. Pero no importa. Yo todavía tengo el mío mitónico bifásico de Elizabeth Arden. Y tampoco tiene splash. Así que... Bueno, lo voy a estar testeando. Y después les contaré... Qué onda, si vale la pena o no. Igual lo bueno que tiene esto, es que incluso pagándolo... El precio normal... Sigue siendo algo... Dentro de todo económico. Así que está bueno. Después, algo que estaba en lanzamiento. Y que yo lo venía esperando. Porque veía que ya había salido... O sea, ya lo veía en páginas de Brasil. Y decía... Ay, ¿por qué no llega para acá? Y estamos hablando del Natura Ilia, el flor de laranjeira. Ay, Dios. Vamos a probarlo. Acá también el tema de las opiniones son un poco divididas. Porque incluso en Fragrantica, que ahora ya sí hay comentarios sobre esta fragancia, está dividido. Hay algunos que dicen, si es rico, otros está sobrevalorado. Otra que dice, es una gran estafa. Porque no dura nada en piel y es muy caro para lo que es el producto, 50 ml y todo. Obviamente el mismo tipo de envase de los Ilia. A mí los envases de los Ilia me gustan. Bueno, sí considero que últimamente Natura se está excediendo un poco con los precios. Y como que uno tiene que pensar de si realmente vale la pena comprar, seguir comprando a Natura o pasarse a otras marcas. O en el caso de los argentinos, sigo detrás de marcas nacionales. Es rico. Bueno, las notas de este, yo lo tenía por acá. Dice que esto tiene, jazmín, frecia, notas herbales, flor de azar de naranjo y almizcle blanco. Notas amaderadas, extracto de cedro blanco. Es rico, sí. Bueno, ya que esto me lo voy a poner porque hoy está lindo. Vamos a hacer una prueba que tanto dura. Es rico. La parte almizclada se siente bien. Lo que me gusta, lo que me va gustando hasta ahora es que generalmente los perfumes cuando tienen la nota de jazmín, por lo menos en mí, resalta muchísimo. Y se come el resto de fragancias. Y no siento que pase acá. O sea, es como más un conjunto de esos aromas. O sea, se siente la parte almizclada. Se siente el dejo del jazmín, pero también se siente un dejo de flor de azar del naranjo. Cosa que le tenía un poco de miedo porque también una de las chicas en Fragrantica comentaba que en ella la flor de azar es como que predominó sobre la fragancia y se le sentía solo eso. Bueno, ahí es donde también uno ve el tema de los pH, ¿no? Porque depende de la piel de cada uno es qué nota va a fijar más y de qué manera se va a sentir. Entonces, es como que, aunque a uno le dé miedito por los comentarios de la gente ciertas fragancias, creo que la teca está en poder probarlas en piel. Como en mí los florales en sí me gustan, florales, frutales, es como que me tiré la pileta porque digo, medio difícil que la vaya a errar. Así que sí, efectivamente, la fragancia me gusta, me parece muy femenina, muy rica. La tendría que seguir probando para ver si la fragancia hace match conmigo, a ver cuánto duran piel y si realmente sería una de esas fragancias que uno diría, bueno, la termino y la vuelvo a comprar. Pero así la primera impresión diría, es rica. No me vuelve a la cabeza, pero es rica. O sea, también quiero darle una oportunidad porque por ahí la impresión es ahora, el gel más está cálido. Pero la tengo que probar más veces. Bueno, premio por venta online. Ah, lo gracioso es que me mandaron el mismo que yo había comprado online y estamos hablando de, me mandaron de premio un Body Splash de Cereza y Avellana. Así que tengo otro más para mi stock. Así que por como dos años, zafo de comprar Body Splash de Cereza y Avellana. Y después en esta, ah, sí, en esta franja llegué a los 100, creo que dice 137 puntos. Y ya con los 130 te venía de regalo el Humor Liberta. Y también lo bueno es que venían muestritas del Humor Liberta. Acá me quedó una sola porque ya dos las probamos, ni bien llegó la caja. Le probé una completa a Juan y me probé una yo. ¿Nos gustó? Juan dice que no se lo quedaría porque es como que es otro perfume. Para él es como es un perfume fresco más del montón y como que ya tiene varios de esa línea. A mí me gustó porque, o sea, no pensé que me fuera a gustarle, soy sincera. Pero el tema es que en el secado me lleva mucho al Humor Online, que es de mis favoritos. En el secado, o sea, cuando ya pasó más de una hora, lo siento y me lleva al Humor Online y al masculino. Que en realidad justamente esa fragancia es casi de mis favoritas de natura, tanto el femenino como el masculino. Entonces yo creo que me la voy a quedar y me la voy a quedar para mí. Porque amo el Humor Online, le pienso dar como caja este verano y si sale, obviamente que me lo voy a volver a comprar. Y si no sale, lo tendré que buscar por Mercado Libre a ver quién lo tiene más barato. Porque sí es una fragancia que es así, ¿ven? Que esa es la fragancia que cuando la conocí, inmediatamente dije, esto es algo que sé que lo voy a terminar y lo voy a querer recomprar. Porque está buenísimo, porque en el caso del masculino tiene un pomelo que destaca y en el caso del femenino tiene una pitanga que destaca re bien con los cítricos y me fascina. Y este particularmente le siento eso. Le siento un pomelo en el secado que me encanta. Sí es cierto de que es un unisex. En el caso de Juan dice que, para él dice que tira más a lo femenino. Para mí, sin embargo, tira más a lo masculino. Pero sé que es un día que donde haya mucho mucho calor no me va a molestar usarlo. Porque ya les digo, en el último secado, digamos, el pomelo que se siente de fondo me parece muy... Como muy atractivo, muy sexy. O sea, vieron que yo no soy de los perfumes masculinos. Pero este particularmente me gustó. Así que, primero habíamos dicho, no, déjalo por si aparece algún cumpleaños o algo, tenemos ahí regalo para dar. Y después dije, no, 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 sí me va a servir a mí para tener otra alternativa, como si no tuviera muchas, ¿no? Otra alternativa fresca más para usar en verano. Así que me lo voy a quedar. Así que, bueno, se siente talcadito este también, otra cosita que tiene ahí. Se siente talcado. Pero bueno, no está Juan para preguntarle, che, se siente, para ver qué onda el tema de Estela y demás. Así que ya iré hablando acerca de esta fragancia de Cibarelo, pero no. Lo más pronto posible, chicas, a ver si ustedes también tienen lo mismo de que quieren comprar, pero tienen miedo por el tema de si les va a llegar a gustar o no la fragancia. A ver si les puedo pasar data antes posible, antes de que termine la campaña, para ver si a ustedes les va a servir o no comprarlas. Bueno, esto fue todo. Les mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Adiós.